¿Qué es la decisión justa? Porque una vez más demostramos que en nuestra gestión estamos trabajando y estamos haciendo un trabajo transparente, decente y con honestidad. Y estamos demostrándole una vez más a la población de Guaral que el trabajo que realiza la gestión la alcaldesa y los regidores es un trabajo, como les vuelvo a repetir, consciente, decente. Estamos trabajando transparentemente y con honestidad. La fiscalía ya había declarado infundado. Exacto. Ha sido archivado en segunda instancia ya este tema en la fiscalía. Yo lamento mucho cuando los regidores votaron, algunos regidores votaron a favor de que este tema pasara al jurado nacional, cuando dijimos en la sesión de consejo que este tema ya había sido archivado en la fiscalía. Pero bueno, como siempre hemos dicho, somos respetuosos también de las decisiones de cada ciudadano y cada ciudadano es responsable de los hechos y de las decisiones que tomen. ¿Cómo tomó usted esta noticia cuando se mencionó incluso el alumno de la legislación de que había regidores que estaban detrás de la vacancia? Bueno, yo lamento, yo lamento, lamento que haya regidores que hayan estado detrás, si es que fuera el caso, si es que se probaría en su momento. Yo lamento la posición de los regidores que han sido elegidos para tener de repente la oportunidad de trabajar coordinadamente, trabajar en equipo y que no se trabaje en democracia. Yo creo que hemos sido elegidos por voto popular y acá existe la democracia y si los regidores están trabajando en contra de una gestión, lamento porque no se trabaja para la gobernabilidad de una ciudad. Además, el tipo de cosas quita tiempo a la gestión y sobre todo no suma, sino resta. Exacto, es un tema que yo también les pido acá a los regidores que cuando haya una vacancia o haya algún tema, que lo analicen bien, que vean bien el tema, que conversen, que puedan analizarlo bien, pero como bien dices, pues es una pérdida de tiempo. Yo, por ejemplo, a la fiscalía he tenido que viajar creo dos veces por semana hasta Huacho, entonces es una pérdida de tiempo porque de repente podemos estar haciendo gestiones, pero tenemos que estar en declaraciones en la fiscalía. ¿No es más probable que la segunda vacancia presentada también el jurado nacional le termine infundado? Bueno, yo no me voy a pronunciar todavía en la segunda vacancia, nosotros nos pronunciaremos cuando el jurado emita su resolución.